Hola, bienvenidos a un nuevo video con Marche ASMR Hoy quería mandar un saludo a Jonathan Méndez, saludos Y hoy tenemos un video de te corto los problemas y te saco el estrés Y además vamos a hacer una relajación, espero que les guste Empezamos Acá tengo una tijera para cortarte los problemas Te voy a cortar los problemas, ¿qué problema tenés? Pensalo y te lo corto Pensalo en los problemas que tenés y te lo corto ¿Estás estresado? Te lo corto también, el estrés y no estás más estresado ¿Qué problema tenés? Problema laboral, te lo corto Pensalo y te lo corto, ahí va Ahí va, ahí va Te corto tus problemas ¿Tienes problemas? ¿Qué problema tenés? Te lo corto Cortando problemas, cortando el estrés Hoy quiero que te relajes en este video Y te quiero sacar los problemas, aunque sea que no los pienses por un momento Y después lo puedas solucionar Te corto, te corto, te corto, te corto los problemas Te corto, te corto, te corto los problemas ¿Qué problema tenés? ¿Qué problema tenés? Pensalo y lo cortamos, ahí está Chao problema Chao Chao, 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 chao ¿Qué problema tenés? Pensalo? Así lo cortamos, así lo cortamos, pim, pim, pim osocu Se van, se van todos los problemas Se van, se van Con esta tijerita te corto los problemas Te corto los problemas Chau problemas, se van los problemas Chau Te saco el estrés con esta tijerita Chau estrés, chau estrés Y después vamos a hacer una relajación Que te va a sacar el insomnio Se van todos los problemas Se van todos los problemas Que problema tenés, pensalo, focalizalo Y lo vas a eliminar Y después con la relajación Vamos a poner la mente en blanco Te corto los problemas Te corto los problemas Te corto, corto, corto Chau Chau problema, chau 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 Te corto los problemas Te corto los problemas Te sacamos el estrés también Chau estrés, chau estrés Chau estrés Qué problema tenés te lo corto, te corto los problemas, que problema tenes, lo cortamos, focalizalo, se va, se va, se va, se va, elaboralo y se va, 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 hay que solucionar los problemas también, siempre, siempre, todo se puede, todo se puede en la vida, todo se puede, siempre para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, también te motivo, te motivo, te motivo, te motivo, vamos, vos podés, vos podés, ustedes pueden, mis suscriptores, pueden, ustedes pueden, ya somos casi amigos, de todos, hermosa comunidad, servo, ustedes pueden, si, vos podés, vos podés, vos podés, vos podés, vos podés, vos podés, denle like, comenten, y, compartan, así llega más gente, y si hay gente que no sabe, que es el SMR, le explican, y, bueno, ya vamos a ser, una gran familia, ahora voy a pasar, a, a que hagamos la relajación, primero quiero que, respire por la nariz, y, exhalé por la boca, y, exhalé por la boca, si podés, inhalé por la nariz, lo más que puedas, retené un poquito, y, exhalé por la boca, manténé un ritmo de respiración, manténé un ritmo de respiración, eso, respira, respira, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, ahora quiero que, te imagines, en un campo, escuchando el ruido de los pájaros, de los animales, los pájaros, hacen pío, 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 hay un caballo, que hace, hay vacas, que hace, y también pasa, un río por ahí, pequeño, lleno de peces, imagínate todo eso, estás en un lugar tranquilo, con mucho verde, mucha vegetación, muchos árboles, también podés estar en una playa, mucha arena, medanos, y el mar, lo escuchás de fondo, escuchás las ola romper, brush, 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 escuchás las ola romper, brush, 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 la mente blanco, nos tranquilizamos, nos relajamos, solo escuchás mi voz, brush, 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 puedes estar en una montaña, adentro de una cabaña, con el ruido del calor del hogar, de la fogata, así, chisporrotea, 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 puedes estar también, en un lugar tranquilo, que a vos te guste, que te sientas cómodo, imagínate ahí, y seguir respirando, si podés, mantene, controla tu respiración, así te relajas más, es muy bueno eso, manteremos la respiración, te imaginas un lugar lindo, cálido, alegre, divertido, por ejemplo, otra vez, el campo, con los animales, el ruido de los pájaros, el ruido del mar, el ruido de las olas, rompiendo, y eso, quiero que te relajes, que, que pueda poner la mente, por un ratito blanco, y, y, y que te relajes, ese es mi propósito de hoy, un video tranquilo, para que, te, te, con mucha paz, y, tranquilidad, no se trata de hablar tanto, tampoco, no, seguiste imaginando, en un lugar tranquilo, y seguir respirando, si podés, si tenés ganas, así, te podés dormir, y te podés relajar, y se te va a ir, el insomnio, o lo que, o el estrés, que estés teniendo, espero que, les haya gustado, y terminamos, este video relajante, gracias, chau,